Bueno, vamos a leer juntos un Salmo muy conocido, el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro Escudo y protección es su verdad No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día Ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y la víbora pisarás, herirás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia Lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Es un salmo espectacular, ¿no les parece? O sea, uno lee esto y uno dice, venga a hacer que sea, ¿cierto? O sea, aquí Dios es gigante, Dios me protege No se sabe el autor, a veces pensamos que esta inspiración es del famoso Rey David Pero no es así, no se conoce el autor de este salmo Pero es un texto que en muchas religiones es reconocido por la riqueza literaria Hay religiones que dicen, no creemos en ese Dios, en el Dios de los cristianos Pero este salmo inspira, da fe Es tan conocido que hay personas que tienen su Biblia abierta en sus casas No sé si la han visto, con el salmo 91, con velita, florero y todo Y eso no sirve para nada ¿Por qué? Porque nuestra fe no está en la Biblia como tal, como libro Ni en un salmo, sino en el Dios de quien habla el salmo y la Biblia De hecho, si usted tiene la Biblia abierta en el salmo 91, con veladora y todo Quiero decirle que es un grave error Porque la está usando como un fetiche o amuleto Y eso le abre la puerta al enemigo porque es una práctica de ocultismo Tomemos aire Porque quedaron todos, oh no, tengo la Biblia en la sala Nuestra fe está en el Dios que habla el salmo 91 Por eso, lo primero que hace el salmista es plantearnos una condición Al inicio de este salmo, el salmista lo que nos dice es Viene una promesa de protección, pero es exclusiva para aquellos que habitan en la presencia Y habitar no es visitar iglesia Habitar es permanecer, es anidar, es echar raíces, es morar, es vivir, es establecerse en la presencia de Dios Y esto es importante porque hoy vamos a hablar de cómo Dios, para nosotros sus hijos, nos da promesas de protección Pero nosotros como hijos, si creemos realmente que Jesús murió por nosotros y nos apropiamos de esa identidad Necesitamos habitar en su presencia Y habitar es orar todos los días Habitar es leer la Biblia todos los días Habitar es permanecer como familia en Cristo, plantarnos en la iglesia Habitar es buscar la dirección del Espíritu Santo Si nosotros trabajamos en esas disciplinas cristianas de habitar y buscar la presencia de Dios Viene una cantidad de descripciones acerca de quién es nuestro Dios Y quiero resaltarlas como segundo punto Entonces lo primero es hay una condición ¿La condición cuál es? Yo tengo que habitar Después el salmista nos plantea muchas maneras de ver a Dios Y yo espero que cuando yo se las resalte, las que acabamos de leer Usted esta semana al orar pueda ser más creativo No siga orando de la misma forma Sino que al entender quién es su Dios Usando la descripción que plantea el Salmo Pueda enriquecer su tiempo de oración con Dios Lo primero es que el salmista nos habla que Él es el Altísimo Y el Altísimo nos habla de un nombre de Dios que es el Elión Y es el que está por encima de todo El que tiene supremacía También el salmista nos dice que podemos estar bajo la sombra del Todopoderoso Y la sombra es una bendición cuando tenemos calor Cuando es un día así donde nos ancochamos Donde estamos derretidos como esta mañana Aunque ahorita no Pero esta mañana el sol era un sol de diciembre Yo decía hace cuánto no estaba este sol Después vino el diluvio Pero cuando estamos ancochados Nosotros que buscamos Sombra Y hay momentos de desierto Donde los calores nos abruman Y Dios dice Si tú habitas en mí Yo soy tu sombra Pero no es cualquier sombra Dice Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha También nos habla del Todopoderoso Y este es el nombre El Shaddai El Shaddai me habla del que es capaz de hacer cualquier cosa Del todo suficiente Nos habla de alguien que es grande Que está por encima y tiene poder Y que es capaz de ser todo aquello que yo necesito También nos habla del castillo Dice castillo mío Y quiero que piensen ¿Quién vive en un castillo? Un rey Y cuando hablamos que Dios es un castillo Dios está diciendo Tú tienes un terreno donde yo tengo autoridad Donde tú estás seguro Es un lugar de protección De seguridad El Salmo 18 dice Jehová, roca mía Y castillo mío Y mi libertador También nos plantea el salmista Que podemos estar seguros Porque Dios extiende sus alas Que hay unas plumas que nos cubren Y en la Biblia nos muestra Cómo Dios a veces se presenta como esa gallina Que abre sus alas Y los polluelos se meten Y están seguros Las alas nos hablan de protección Pero también de calor De cuidado ¿Sí? De un sentido maternal De una protección tierna Dice cuán preciosa Dios Es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra De tus alas Ten misericordia de mí Dios Ten misericordia de mí Porque en ti ha confiado mi alma Y en la sombra de tus alas Me ampararé Hasta que pasen los quebrantos Hay momentos de quebrantamiento Iglesia en nuestra vida Donde cuando se extiende el tiempo La tentación es salirnos del amparo de Dios Pero la Biblia dice Refúgiate en la sombra Hasta que pase el quebrantamiento Y esa es una oración Que usted puede hacer esta misma semana También Dios nos habla Que Él es escudo Y el salmista dice No solo Dios es grande No solo Dios es castillo No solo Dios me cubre Como una gallina con sus alas Sino que Dios es un escudo Y ahí me habla de un arma de defensa Un arma de guerra Un arma de batalla El Salmo 26 dice Jehová No, el Salmo 3 dice Más tú Jehová eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza La Biblia también en este Salmo Nos habla que Dios es la habitación Y quiero que piense Cuando usted tiene un día largo Un día de mucho estrés O de mucho trabajo o estudio Y donde también hubo el diluvio Y se mojó Y tenía hambre Y tiene gripa Usted llega a su casa Y a qué lugar quiere llegar A la habitación Porque la habitación me habla De un lugar de descanso De un lugar donde nos quitamos Los zapatos Las pantufles Y podemos estar descalzos Y estar en cama Y hallamos paz Dios es nuestra habitación También dice Jehová Yo he amado la habitación De tu casa El lugar de la morada De tu gloria Una vez el salmista Termina de describir Estas cualidades de Dios Estas maneras de ver La protección de Dios Hace algo Y es que dice No solo Dios nos protege Sino que envía A sus ángeles Y esos ángeles Son seres celestiales Creados por Dios Para el servicio De los hijos De Dios En Hebreos 1.14 Dice No son todos Espíritus ministradores Enviados para servicio A favor de los que serán Herederos de la salvación Dios envía a sus ángeles Al servicio de quién De los que heredamos La salvación Mateo 26.53 Nos muestra Cómo Jesús Tenía clarísimo Que su padre Tenía ángeles Para ayudarle a él Jesús dice ¿Acaso piensas Que no puedo ahora Orar a mi padre Y que él no me daría Más de 12 legiones De ángeles? Esta es una conversación Que tiene con Pedro Están arrestando a Jesús Pedro saca su espada Le quita una oreja A un soldado romano ¿Sí? Y dice No Jesús Yo cortaré orejas En tu nombre Yo te protejo Y Jesús dice No Pedro No me protejas Tú no sabes Que si yo oraré En este momento Legiones de ángeles Vendrán a mí Si usted Habita en la presencia De Dios Hay legiones De ángeles Que Dios envía Para su protección No le parece increíble No le parece increíble Pero sabe Que es lo que me impresiona Que no solo Jesús sabe El poder De los ángeles Que Dios envía Para protegernos El diablo También lo sabe Jesús está ayunando Y la manera Como Satanás Trae la tentación A Jesús Es diciéndole Lo siguiente Si eres hijo de Dios Tírate abajo Pues escrito está A sus ángeles Mandará Acerca de ti Y en sus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con pie en piedra Le recita Adivinen que salmo El 91 Ellos te alzarán Y no te tropezarás El diablo A veces sabe más De lo que usted y yo Sabemos Que tenemos derecho Como herencia De repente El salmista Ya no solo Describe Todas estas cualidades De la protección de Dios Lo tercero que hace Después de Plantear la condición Y las cualidades De Dios es Tienes que conocer El peligro Y también en el salmo Se describe el peligro De muchas maneras Y esto es importante Iglesia Porque el que seamos Cristianos El que seamos hijos De Dios No nos exime De situaciones Pero cuál es la promesa Que dice el salmo Si habitamos En la presencia de Dios El peligro Será controlado Y por ejemplo Nos plantea El lazo del cazador Dice Dios te librará Del lazo del cazador ¿Qué significa esto? Porque todos leemos El salmo 91 Y nos imaginamos Un rodeo O Robin Hood O alguna cosa así Pero el lazo del cazador Es una figura Que lo que quiere decir Es alguien que busca Atrapar A quien está Desprevenido Es una trampa Tal vez Tal vez usted Ha caído En trampas Donde dice Caí por ingenuo Maquinaron Todo un plan Para que yo cayera Pero si usted Entiende Lo que hoy Dios Quiere hablar A su corazón Depende de mí Confía en mí Habita en mi presencia Esas trampas No van A lograr Su objetivo La Biblia dice Nuestra alma Escapó Cual ave Del lazo De los cazadores Se rompió el lazo Y escapamos Nosotros El salmista Nos habla De la peste Y esto habla De enfermedades Del terror Nocturno Las pesadillas Los miedos En la noche El insomnio Tal vez usted Se ha acostumbrado A no dormir Tal vez usted dice No es que como llevo Veinte años Con las pesadillas No es que a mí No me da sueño Pero yo quiero que entienda Que eso no es normal Que si usted Habita en la presencia De Dios Dios puede traer Paz A su descanso La Biblia dice En paz me acostaré Y así mismo Dormiré Y si buscamos La presencia de Dios Dios puede enviar Su protección Para que ese terror En la noche Sea quitado Del todo También nos habla De la saeta De día Y yo decía Saeta de día ¿Qué es eso? Saeta nos habla De flechas De lanzas Lanzadas Para hacernos daño Y todos podemos Ser vulnerables A ataques Del enemigo Maldiciones declaradas Brujería Palabras En contra de nosotros Y nuestra familia Pero la promesa Es No hay maldición No hay No hay dificultad No hay brujería No hay prácticas De maldición No hay juicios Que puedan prosperar Si nos refugiamos En ese Dios grande En esa habitación En ese castillo En ese escudo Siempre y cuando Usted y yo ¿Qué tenemos que hacer? Habitemos En su presencia Nos habla de mortandad Nos habla de la pestilencia De noche De epidemias De contagios De cosas terribles Nos dice Ningún mal Tocará tu morada Y nuestras familias Pueden ser vulnerables Al mal Y nosotros tenemos Que guerrear Frente a ese robo Guerrear Frente al divorcio Guerrear Frente a las sedicciones De nuestros hijos Pero no solo es guerrear Es entender La promesa De la protección De Dios Porque la Biblia Que dice Si habitas en mí El mal Tiene que retroceder No te va a tocar Ni las plagas Ningún bicho Puede comerse Nuestra cosecha Y tal vez En nuestro contexto No estamos Frente a un terreno Frente al campo Pero de repente Llega ese salario Y usted dice Llegó la plata Y se fue Empiezan a pasar Los improvisos Llegó esa herencia Llegó esa plata Por la cual oramos Y se está escapando Que langosta Se está comiendo El fruto de su trabajo Necesitamos decirle Señor Cuida La cosecha El fruto Del trabajo De nuestras manos Pero habitando En su presencia Él quita las plagas De nuestro camino Y entonces Cuando ya casi Llegamos al final De este salmo Me encuentro con una perla Y ya llego Al punto central De mi predicación Porque empecé a ver Que el salmista Nos iba llevando Despacio Como en un fluir Habiten en la presencia De Dios Dios los va a proteger De todo este enemigo Pero de repente Hace un desafío Presenta algo Que yo he llamado Nos empodera Da una palabra De empoderamiento A nosotros Como hijos de Dios Y dice Sobre el león Y la víbora Pisarás Herirás Al cachorro Del león Y al dragón Y yo sé Que suena Como extraño No es tan fácil Discernir esto Pero me encanta Como lo traduce La Biblia Dios habla hoy Porque dice Podrás andar Entre leones Entre monstruos Y serpientes Y así se llama El mensaje De este fin de semana Y lo que Dios Empieza a preparar Es No solo habites en mí No solo yo Te voy a proteger Y disierne Como el enemigo Te ataca Sino que Soy padre Ese Dios Shaddai Ese Dios Altísimo Que soy yo Yo también Soy papá Y yo te quiero Empoderar Porque tú Puedes Andar Entre Leones Monstruos Y serpientes Hace como mes y medio Nuestra hija Cumplió tres años Y le regalaron Un curso de natación Ahora Natación Suena muy pretencioso Es un curso de Si caes al agua Sobrevive O sea es algo básico Básicamente Y entonces está en este proceso Y mi esposo Ya la venía preparando Antes de las clases Y está como en ese proceso Con el profesor Pero el que practica con ella Es mi esposo Mi instinto maternal No me lo permite O sea yo soy Cuidado El agua Entonces El ministerio De la natación Es de mi marido Pero lo que me impresiona Y lo que hemos visto En esta etapa inicial Es que Eduardo Como papá Está ahí en la piscina Y le dice Lánzate Y él Es más avanzado Que el mismo profesor Entonces ya le coloca Cosas en el fondo De la piscina Para meterla Y siempre le dice Papá está aquí Lánzate Si pasa algo Mis brazos Te van a sacar Y es impresionante Y es impresionante Porque lo que le da Es confianza De no te va a pasar Nada ¿Sí? O sea tú Vas a estar segura Pero tu responsabilidad Hija mía Es sumergirte Y este es el punto Del salmo El salmista No se queda diciendo El enemigo es terrible Y Dios es altísimo Sino que hay una parte Donde Dios Como papá Quiere empoderarte A ti Y a mí Y dice Tú puedes Y cuando el salmo Dice podrás Está diciendo Confía en mí Te aseguro Que Eres capaz Te prometo Que tú puedes Y dice Que podremos Caminar Andar Entre Y cuando Bien entre Esa preposición Sufrí Porque si yo Les estuviera leyendo Que el versículo dice Podrás Andar Al lado de leones Serpientes Y monstruos Pues al lado Igual de asusto Si yo les digo Iglesia vamos a hacer una fila Y aquí al lado Hay una cantidad de serpientes ¿Ustedes estarían Felices? No Pero la cosa es que Es más difícil Porque al lado Nos asusta Pero el versículo Que dice Entre Y la preposición Entre Me habla de Atravesar Estar dentro En medio De Porque Lo que Dios ha hablado A mi corazón Para ustedes Iglesia Que ha sido Lo que he tenido Que trabajar Este año Es Esta premisa Para salir Es necesario Atravesar Se lo repito Para salir Es necesario Atravesar Y entonces Dios dice Yo soy el altísimo Y te protejo Pero Como papá Tú te sumerges En el agua Y tú puedes Entrar En medio De ¿Qué significa Andar Entre leones? Primera de Pedro 5 8 Dice Estén alerta Cuídense De su gran enemigo El diablo Porque anda Al acecho Como un león Rugiente Buscando A quien Devorar Andar entre leones Es ser sensible A que el enemigo Está buscando En que momento Nos captura Sabía usted Que es diferente Como caza El león A la leona De hecho Por lo general El león No caza El león Es el rey De la selva Que dice Tengo hambre Y la leona Sale y mata Es terrible Porque uno se imagina El rey de la selva No, el rey de la selva Se rasca la panza Pero A veces Tiene misericordia De su esposa Y dice No Amada mía Quédate quieta Y la estrategia Como caza El león Primero No lo hace Solo Siempre Lo hace Con otros Machos El enemigo No se viene Solo El enemigo Se viene Con su pandilla Y la estrategia El león Es estar Muy cerca A la presa Observarla Por horas Olfatearla Y cuando Menos Lo espera La presa La atrapa Hay situaciones Donde el enemigo Nos acecha Nos está observando Usted ha sentido Que el enemigo Le respira En el cuello Porque Está rugiendo Y lo está Intimidando Pero Es maravilloso Porque La Biblia Dice Me rastrean Y me rodean A la espera De cualquier oportunidad Para tirarme Al suelo Son como Leones Hambrientos Deseosos Por despedazarme Como leones Jóvenes Escondidos En emboscada Acechan Oculto Como el león Desde su cueva Acecha Para atrapar Al pobre Atrapa Al pobre Trayéndolo A su red Describe Como esos leones Están Alrededor Nuestro Pero En hebreos 11 En el capítulo Donde están Todos los héroes De la fe Esos personajes De la Biblia Que nos dan Ejemplo de fe Dice Lo siguiente Por la fe Esas personas Conquistaron reinos Gobernaron Con justicia Y recibieron Lo que Dios Les había prometido Cerraron Bocas De Leones Quiero que piensen Un personaje bíblico Que cerró La boca De un león Daniel Daniel Dice En el capítulo 6 Mi Dios Envió Su Ángel Salmo 91 El cual Cerró La boca De los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él Fui hallado inocente Y aún delante de ti Oh rey Yo no he hecho Nada malo Toda artimaña Del diablo Iglesia Esa maldición En su familia Esa brujería Ese juicio Ese engaño Esa trampa Esos rugidos Que los están Intimidando Si ustedes Habitan en la presencia De Dios Si usted clama Por él Por su protección Él mandará ángeles Y esos leones Se van a Enmudecer Pero la condición ¿Cuál es? Habitar ¿Cómo resistimos A ese A ese león? Santiago 4 Lo dice Someteos pues a Dios Resistir Al diablo Y él Huye ¿Y cómo me someto A Dios? Obedeciendo su palabra No es suficiente No es suficiente Que usted Sepa Y crea La palabra De Dios Someterme a Dios Para que Ese león Deje de rugir Es obediencia No es suficiente Creer Y leer Sino que lo que Dios me dice Yo le obedezco El sometimiento A su palabra Me hace resistir A Satanás ¿Qué significa Poder andar Entre los monstruos? Y para eso Quiero preguntarles Si recuerdan El coco y la mano peluda ¿Recuerdan eso Cuando eran niños? Ahora Les pregunto Esos juegos Con los hermanos O con los primos grandes Les pregunto ¿El coco y la mano peluda Existían? No Pero les pregunto ¿Tenían miedo Cuando jugaban Al coco y la mano peluda? Era horrible O sea Yo jugaba feliz Con mis primos Pero en la noche Cuando me ponían la pijama Y mi mamá Me dejaba sola En la habitación Literalmente El coco y la mano peluda Estaban ahí ¿Sabía usted Que los monstruos No existen Pero que En la industria De la ciencia ficción Se diseñan Como personajes Para que Frente a los protagonistas Puedan intimidarlos Y controlarlos Porque el coco Y la mano peluda El monstruo Termina siendo real Para usted Y para mí Cuando una idea Persiste En nuestra mente Por eso Si yo le digo ¿Usted le tenía miedo Al coco? Ustedes me dicen Sí Era horrible Hasta el día de hoy No duermo Con la luz apagada Y tengo 50 años Porque el coco Me asusta Pues claro Porque cuando una idea Permanece Y es negativa Le abre la puerta Un espíritu de temor Por eso era real El coco Y la mano peluda ¿Qué monstruo A usted le ha hablado Este año? Mis hijos Mis hijos Mis hijos no van a salir Voy a morir Con esta enfermedad No tengo dinero Para el sustento De mi familia El próximo año Caí muy Al fondo De pecado Dios no me va a perdonar No voy a salir Al otro lado ¿Qué monstruo? Que es mentira Pero que es tan permanente Usted ya lo ha creído Como verdad Porque la manera De vencer al monstruo Es renovando Nuestra mente Segunda de Corintios 10 Dice Las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levante En contra De la verdad De Dios Es decir ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Esta mentira Es un monstruo? ¿Sí? Escrito está Esta es la verdad Que dice Dios Por eso Romanos 12 Dice Cambien de manera De ser Y de pensar Y en Filipenses 4 Dice Concéntrense En todo lo verdadero Lo honorable Lo justo Lo puro Lo bello Y lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas De alabanza Conocen un poco Cómo ha sido Nuestro año Como familia Saben que ha sido Un año extremo Sobre todo El primer semestre Y en febrero después De la cirugía de corazón De nuestra hija De dos años Fue un tema Muy difícil Ustedes Yo ya les compartí El desierto Previo a la cirugía El día de la cirugía Fue la noche oscura En nuestra familia Pero cuando ya salió Y le dieron de alta A la clínica Ustedes no se imaginan La victoria Dios había sido fiel Nuestra hija Había sobrevivido A la cirugía Y ella tenía unos días De incapacidad En casa Entonces Los primeros días Estuvimos juntos Pero después Mi esposo Tuvo que viajar Y me quedé Pues en casa Cuidando a la niña Y estábamos jugando En la sala Para mí Era una maravilla Verla jugar Porque el mes anterior A la cirugía Nuestra hija Ya no jugaba Ella permanecía Acostada en su cama O en el piso De la sala Y decía Toy cashá Toy cashá Su corazón Ya no estaba bien Y no jugaba Entonces Poderla ver Aunque no se podía mover Porque su pierna Estaba inmovilizada Porque por ahí Entraron Para hacerle la cirugía El verla ya sentada Así estuviera Quietica Jugando conmigo A las muñecas Era ya Mi hija está bien Pero apareció un monstruo Mi esposo Se va a trabajar Fuera de Bogotá Y me dice En cualquier momento Se te desmaya ¿Te acuerdas Que te dijeron Que puede venir Taquicardia En cualquier momento Te dice Que le duele Salió de la cirugía Pero en cualquier momento Te toca ir a urgencias Y yo les podría decir Que esta predicadora Inmediatamente Dijo Satanás Te callas No Hablé con el monstruo Como cinco minutos Y empecé Dios mío ¿Qué pasa? Y Eduardo no está ¿Y qué pasa? Si el dispositivo No cicatriza bien Pero a los cinco minutos Verbalmente dije Satanás En el nombre de Jesús Monstruo asqueroso La palabra de Dios dice Y empecé Las promesas Que Dios nos había dado Para la cirugía Y hoy está mi hija acá Y el médico decretó esto Y el corazón está bien Se calla Diablo mentiroso Pero le quiero decir No solo fue ese día Fueron como seis días Donde venía Y me tocaba La verdad En contra de la mentira ¿Qué monstruo Usted no ha vencido? Y lleva meses Hablando con él Y termina siendo Su verdad ¿Qué significa Andar entre serpientes? Si yo les hablo De una serpiente Inmediatamente Los traslado A Génesis Una serpiente Le habla a Eva Y nos habla De la tentación Nos habla De ese momento Donde dice Dios te dijo eso No, tranquila Y Eva cae Y después Adán cae Y esto lo sabía Pablo Pablo sabía Que la serpiente Engañaba Que la estrategia De muerte Es el engaño Sabían que las serpientes Matan de dos formas La primera La primera forma Como una serpiente Ataca Es estrangulación Estrangulando Y eso nos pasa Hay momentos Donde la presión Nos asfixia No podemos respirar Y entonces Caemos en pecado ¿Por qué? Porque no podemos Diorar Pero la segunda forma Como una serpiente Ataca Es mordiendo Y envenenando Y el veneno Llega al sistema Nervioso Y paraliza Y hay momentos Donde Satanás Tiene una tentación Y es cuando Quedó paralizado Pero ¿Qué dice Dios? Pablo escribe A la iglesia de Corinto Tengo miedo Que les pase Lo mismo que a Eva Que fue engañada Por la astuta serpiente También ustedes Pueden ser engañados Y dejar de pensar Con sinceridad Y pureza Acerca de Cristo La serpiente Te engaña Te seduce Te lleva A no pensar Adecuadamente Lo que dice Dios A dudar De lo que Él te ha dicho Y de lo que Él es Pero juntamente Con ese engaño Con esa Con esa manera De quitarte el aire O de envenenarte La Biblia dice Una verdad Y es que Juntamente con la tentación Dios Nos da La salida Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesan Y Dios es fiel No permitirá Que la tentación Sea mayor De lo que puedan soportar Cuando sean tentados Él les mostrará Una salida Para que puedan Resistir Lucas 10 Jesús dice Miren Les he dado Autoridad Sobre todos Los poderes Del enemigo Pueden caminar Entre serpientes Y escorpiones Y aplastarlos Y nada Les hará daño Si yo voy A Dios Iglesia Si yo voy A refugiarme En el Dios Altísimo Si yo habito En su presencia Puede venir Esa presión Esa presión Que muchas veces Hemos pecado Por presión O sencillamente Porque quedamos Paralizados Pero si yo Dependo de Dios Yo le digo Señor Yo te entrego Esta tentación Y huyo Porque dependiendo De ti Del Dios Altísimo Del castillo Del escudo De la sombra Del Dios Todopoderoso Yo puedo huir Ahora ¿Cuál es el final Del salmo? Que es maravilloso Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y lo glorificaré Lo saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación ¿Por qué Dios Promete eso Al final? Y orarás Y yo te responderé Y te glorificaré Y estaré contigo Y saldrás victorioso Porque la Biblia Que dicen romanos En todas estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Cuando entendemos Que en la resurrección Jesús obtiene La victoria No hay monstruo No hay serpiente Ni hay león Que pueda hacernos daño ¿Qué ha vivido Este año Y en este último tiempo? Tal vez usted piensa Que porque hay muchos leones Serpientes O de repente monstruos Al lado suyo Dios no está Porque eso es lo que El diablo nos dice Si Dios estuviera contigo No estarías con serpientes Si Dios te amara Los leones No rugirían Si Dios de verdad Te amara Y te protegiera No haría Que vinieran los monstruos Pero iglesia Eso es un engaño Con lo que hoy La palabra de Dios Nos muestra Es todo lo contrario Si estamos rodeados De los monstruos Si hay un león Que ruge Y hay una serpiente Cascabel Que está cerca Es cuando Dios más está Dios está en la piscina Diciendo Lánzate En medio de esta agua Mi brazo fuerte Te rescata Pero necesito Empoderarte Tú y yo Estamos en Entrenamiento Tú y yo Estamos siendo Fortalecidos Iglesia Hoy A un mes de cerrar Este año Yo tengo músculos Que no tenía en febrero Hay músculos En mi corazón Y en mi fe Que se desarrollaron Al casi ver A mi hija muerta Cuando perdí Mi segundo bebé En marzo Cuando fui sometida A una cirugía En marzo también He tenido que atravesar Monstruos Leones Y serpientes Pero hay una fe Que hoy Le doy gracias a Dios Que tengo Que no tuve ahí ¿Saben por qué? Porque hay un Dios Que te entrena Y que te saca Al otro lado Cuando Atraviesas Póngase en pie Y vamos a hablar Y cierre sus ojos Como para Que el Espíritu Santo Le muestre Yo sé que Dios Ya le ha hablado Pero quiero que visualice Eso Que Dios Invites en mí Si has pensado Que Él no está Quiero que hoy sepas Lo que la Biblia Dice en este Salmo Es cuando más Está Y tu Dios Es alto Tu Dios Es escudo Tu Dios Es castillo Tu Dios Es una habitación Donde puedes dormir En paz Tu Dios Te defiende Tu Dios Es todopoderoso Tu Dios Manda ángeles Y hoy vas A ver A ese monstruo Que te ha hablado Que mentiras Has creído Que Dios No te ama Que Dios No te va a Perdonar El pecado Que Dios No te da Otra oportunidad Hoy vas a callar A ese monstruo Y Padre Hoy en el nombre De Jesús Como hijos Pedimos perdón Porque le hemos Creído al monstruo Porque el monstruo Nos ha mentido Y le creímos Y nos hemos Llenado de temores Y tú le vas A entregar el miedo Señor Este es mi temor Este es el monstruo Que me habla Este es el monstruo Que me oprime Yo te pido perdón Porque aunque sé Que no existe Me está controlando Pero yo hoy En el nombre De Jesús Yo me someto A ti Yo quiero venir A morar En tu presencia Yo quiero habitar En ti Yo quiero echar Raíces Y anidar En tu presencia Y hoy yo callo En el nombre De Jesús Esta mentira Yo declaro Frente a mi enfermedad Que Jesús murió En la cruz Para darme sanidad Yo declaro Que la Biblia dice Que tú provees Conforme a las riquezas En gloria Y se va Ese monstruo De pobreza Ese monstruo De escasez Todo lo que me dice Que mi hogar Se va a perder Que este matrimonio No tiene salida Que mis hijos Se van a perder Yo hoy declaro Que si yo permanezco En ti Señor Tú dices Que mi casa Y yo Te serviremos Hoy clamamos Que todo engaño Se calle Ahora en el nombre De Jesús Pero ahora Señor Venimos frente A los leones Y tú le vas a decir Que miedo Te ha acorralado Esa sensación De que te están vigilando Esa trampa Es el lazo Del cazador Ese juicio Esa mentira Eso que el enemigo Ha hecho este año Para acorralarte Someteos pues a Dios Resistida al diablo Y el huirá Y tú vas a decir Yo hoy en el nombre De Jesús Yo decido Someterme A ti Y a tu palabra Y yo hoy declaro Quien es Dios Mi Dios Es el Elim El alto El que permanece El que está por encima De todo Mi Dios Es soberano Mi Dios Es el Shaddai El todo suficiente Mi Dios Es sombra Sombra en medio Del desierto Mi Dios Es quien me defiende Es ese escudo Gigante Alrededor mío Es el castillo Por eso hoy Yo te pido Ángeles Padre Ángeles Alrededor de mi casa De mi esposo De mis hijos Señor De mi vida Y yo te clamo Que en este momento Sean cerradas Todas las bocas De mentiras De rugidos Espíritu de temor Te callas En el nombre de Jesús Espíritu de muerte Suicidio Depresión Te callas En el nombre De Jesús Todo león Se calla Ahora En el nombre De Jesús Porque nuestro Dios Es todopoderoso Y en el nombre de Jesús Pisoteamos la serpiente Y usted va a pisar Esa serpiente Esa tentación Ese ahogo Esa asfixia Eso que ha venido Que no lo deja ni orar Ese veneno Que lo ha hecho creer Que Dios es el malo Que Dios no está Eso es mentira Hoy en el nombre De Jesús Satanás Yo reprendo Toda mentira En el nombre de Jesús Mi Dios es bueno Todo lo que usted Ha sembrado En mi corazón Que Dios es el malo Que Dios no está Que Dios me falló Se calla Serpiente La pisoteo En el nombre De Jesús Porque Dios Nos dio autoridad Sobre todo Poder satánico Y en el nombre De Jesús Hoy pisoteamos Toda serpiente Todo pecado Toda adicción Se somete En el nombre de Jesús A mi voluntad En el nombre de Jesús Adicción Te pisoteo Alcoholismo Te pisoteo Lujuria Pornografía Se está bajo Mis pies No hay pecado Que yo no pueda vencer En el nombre de Jesús Huyo de la tentación Y alza tus manos Ahí vas a declarar Porque tú eres escondite Tú eres mi roca Tú eres gigante Tú eres todopoderoso Yo habito en ti El Dios El Altísimo Te amamos Señor Dele un aplauso al Señor Y declare su protección Escondite seguro Vamos a decírselo Tú no en ti Escondite seguro Con tu palabra Destruyes los muros No existe un alma Que pueda dañarme Bajo tu sombra Yo vivo seguro Tú no en ti Escondite seguro Con tu palabra Destruyes los muros No existe un arma Que pueda dañarme Bajo tu sombra Yo vivo seguro Si les gustó este video Pueden suscribirse al canal De El Lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará de Todos nuestros beneficios Bajo su presencia Gracias.